Como saben, el jamón serrano es una parte icónica y fundamental de la gastronomía española y se utiliza tanto para una tapa en sí como para un ingrediente dentro de diferentes platos. La Unión Europea y la Unión Europea son conocidos por los productos de alta calidad que ofrece a sus clientes. El pork portugués puede ser solo entre estos productos y estamos confiados de que más productos portugués sigan este ejemplo. La Unión Europea La Unión Europea